Deja de hablar Enciéndete cada vez más fuerte Necesidad de darle hasta el final Hay que evitar perder la intensidad Enciéndete cada vez más fuerte Préndete y volte a bailar Enciéndete cada vez más fuerte Préndete y volte a bailar Lo podrás lograr Solo siga tu instinto en el mar Bailes y frenes al suelo Bailes y frenes al suelo Deja de hablar Sigue tu libertad Hay un lugar Donde puedes probar Enciéndete cada vez más fuerte Préndete y volte a bailar Préndete y volte a bailar Enciéndete cada vez más fuerte Préndete y volte a bailar No podrás lograr Solo siga tu instinto en el mar Bailes y frenes al suelo 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 Gracias por ver el video